¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El planteamiento nos recuerda a otros juegos de lucha vistos con anterioridad. A pesar de esto, hay que decir que el nivel de detalle está cuidado al máximo, dando la sensación de gran movilidad. La manera en la que los elementos del escenario se destruyen al caer sobre ellos o los momentos de lucha aérea son sencillamente espectaculares. A medida que vayamos venciendo adversarios en el modo historia, veremos secuencias en las que se revelan detalles sobre el pasado de nuestro héroe y de la película. También dispondremos de un modo de supervivencia en el que nos enfrentaremos a hordas de enemigos con el único objetivo de probar hasta dónde somos capaces de llegar. El punto fuerte de Man of Steel es, sin ninguna duda, su gran apartado gráfico, lleno de realismo y detalle. Por otra parte, su mayor problema sería su falta de originalidad y una escasa rejugabilidad. Nos divertimos con él, pero una vez superados todos los adversarios, ofrece pocos incentivos para que queramos volver a jugar. Tal vez debería venderse a un precio más bajo para compensar sus fallos, pero al menos es una digna adaptación de uno de los personajes más carismáticos de todos los tiempos. Tal vez debería venderse a un precio más bajo para compensar sus fallos, pero a veces debería venderse a un precio más bajo para compensar sus fallos.